Música En los centros electorales, el equipo de Crepuscular 99.5 FM, la APD cada 60 y en el sector occidente trabajando en este operativo, pueblo ciudadano, la unidad hasta la calle nos encontramos ahora en el CPC, el Centro del Poder Comunal, que también es centro electoral dentro del territorio de la Comunidad Socialista de Tarot y nos encontramos aquí con una de las personas que se acercan desde temprano desde su derecha ¿Cómo es tu nombre? Muy buenos días, mi nombre es Alba Dorante Hasta el momento la situación la vemos un poquito difícil porque no se han presentado todos los miembros de mesa se les hace un llamado, por favor, hay gente en la cola desde las 5, 5 y media de la mañana y es necesario salir temprano Acuérdense que vienen a Aguacero y nos vamos a volver en Paramar Aparte de esto, bueno, hasta ahora el proceso con toda la irregularidad que hay en el sentido de los miembros de mesa se está llevando tranquilo, no ha habido ningún problema y si se les hace un llamado a la comunidad, a la colectividad por favor acérquense a sus centros de mesa a consignar su voto no se deben llevar por malas influencias, por malas informaciones por favor, es necesario que todos, todos votemos en el día de hoy Mira, ¿cómo has percibido tú el ambiente aquí en esta cola? que es bastante amplio, ya nos podemos dar cuenta que a esta hora, bien temprano en la mañana y hay un gran número de personas que se han acercado a querer ejercer su voto ¿Cómo has percibido tú el ambiente? ¿Qué se escucha dentro de la cola? ¿Los comentarios? ¿Cómo has percibido tú eso? Bueno, la crítica es esa que por qué no han abierto las mesas es todo el problema pero hasta ahora no hay ningún comentario negativo ni positivo hasta ahora O sea que está creescorriendo este momento, un ambiente de cordialidad Con amabilidad y cariño, todos somos un pueblo, todos estamos unidos Ok, y un llamado a los factores políticos ¿Qué es llamado más actualmente a los factores políticos? ¿Llamado a las autoridades que son los garantes de que este proceso se lleve en paz? ¿Llamado a la población? Bueno, el llamado a todos los políticos sea de un lado o sea del otro Por favor, todos pertenecemos a la comunidad Todos somos un equipo, no importa que tú seas de un lado o del otro Eso no importa Lo importante es que en ningún momento se presente absolutamente ningún problema porque la comunidad está en la calle y lo está haciendo de muy buenas maneras Y el señor, por favor, por favor, consignen a sus personas que tienen como testigos de mesa Llámenlas, es necesario empezar a votar ya Ok, muchas gracias Bueno, voy a continuar aquí del centro electoral del centro de Puerco Medell Y voy a encontrar nuevamente con otra persona que está aquí muy temprano esperando su derecho a voto Gilberto Meléndez Gilberto, este, acá donde te acercaste de acá ¿Cómo es el gusto de la monta estrada de alto? Bueno, yo tengo como 10 minutos que llegué Gracias a Dios no está muy larga No estoy muy lejos de la cola, de la entrada, ¿verdad? Pero estamos esperando, aún así, que lleguen los testigos para que se inicie el proceso Ok, ¿y cuál es tu perspectiva? ¿Qué visión tienes para el desarrollo de toda esta jornada? No, no solamente en este momento, sino que esperas tú para el desarrollo de toda esta jornada Recordemos que el CNE ha dicho que las mesas se van a abrir en todo el país a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿Cómo esperas tú que se desarrolle este proceso? Bueno, espero que haya mucho civismo También que las personas acudan Ya que este es un derecho y se ejerce, digamos, en el momento que toca hay que hacerlo Y bueno, desde que vengo de mi casa para acá he notado que hay buena afluencia Más bien acá, este, no ha sido tan fuerte la madrugada, ¿no? Pero en otros casos he visto que las colas son enormes Mira, ¿qué importancia más tú? ¿Qué significa para ti este proceso electoral que se está desarrollando en este momento? Que se está ya en la calle, se está viendo que hay una gran afluencia de votantes Y para ti como votante también, ¿qué significa este proceso electoral? Bueno, esto es parte de nuestra democracia, ¿verdad? Y así como me corresponde a mí, yo creo que cada persona debe dar un poquito de sí Y si acudiera a votar, porque como le dije, es el derecho y es nuestro deber, ¿verdad? En estos momentos de... Es momento de solucionar muchas cosas y lo podemos hacer a través del voto ¿Concierto que hay la gran opción de ejercicio en la democracia y en la suela? Bueno, digamos que estamos ahí en cuestiones... Bueno, ¿cómo te explico? Hay mucho... eso depende del punto, del aspecto como se tome, ¿no? Porque hay cosas de las cuales se necesita afianzarse un poquito más con respecto a muchas cosas ¿Qué es lo que hay que hacer en este proceso para ti significa que es democracia? Bueno, en este caso es democracia En otras cosas, bueno, están fallando algunas cosas ¿Tuya nueva aprobación? Bueno, que puedan votar masivamente Y que tengamos un día tranquilo, sin violencia Y todo para adelante Muchas gracias Muchas gracias Bueno, esto es una parte de los testimonios que hemos podido aconsejar En el de acá, de la coma, del centro de Poder Comodal Vamos a ver si podemos hablar con entre las personas que se encuentran aquí presentes Como podemos hablar Ya se aprecia una coma bastante proporción Este, que hay gente que, bueno, que se nota un ambiente muy amargo, muy cordial Y vamos a ver si podemos conversar aquí con uno de los jóvenes que se encuentran en la coma Este, bueno, no es tu nombre Pero, pero, cuéntame una cosa ¿A qué hora te acercaste aquí al centro de habitación? ¿Cómo estás jugando el proceso este momento? A las cinco y media Y bueno, creo que todavía no han comenzado Estamos esperando a que se reúnan todos los miembros de mesa ¿Tu expectativa para esta jornada? ¿Qué expectativa tienes para desarrollar una jornada? Recordemos que el CNE ha dicho que se aperturan las mesas a partir de las seis de la mañana Hasta las seis de la tarde Toda una jornada bastante extensa Donde la gente, bueno, deberá ejercer su derecho a voto ¿Cómo esperas tú que se desarrolle todo este proceso? Bueno, con normalidad y que todo el mundo pueda realizar su voto y ejercer su derecho Primero, ¿qué haces? Sí ¿Cómo, tú como primer votante, ¿cómo veas esto? ¿Cómo conoces? ¿Ha tenido información suficiente de cómo se desarrolla el voto? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Tienes información de cómo funciona la máquina? ¿Cómo funciona la redadora? Sí, yo hice el simulacro El simulacro, vi cómo era El tarjetón La máquina y todo el proceso del voto ¿En qué consiste todo este proceso de votación? ¿Podrías explicarnos para aquella gente que está en la casa Y que, bueno, seguramente no De repente tiene algunas dudas Tú se las podrás Bueno, uno ingresa Toma sus datos, la cédula Se firma en el libro Espera que le abra la máquina Uno entra Elige a su candidato en el tarjetón Selecciona el rostro Le da a la máquina a votar Cuando sale el ticket Uno revisa los datos del ticket Y los inserta en la urna ¿Tú como primer votante Puedes decir entonces Que hay garantías De que este proceso Sea totalmente transparente Legal Que los resultados sean fidedignos Que sea realmente la voz del pueblo? Sí Uno vota El voto es oculto Nadie velo Porque uno va a votar A excepción de después Cuando van a contar los votos Pero todo es totalmente efectivo ¿Tú ya le dan listo a la población El resto de la zona? Bueno, que vengan a votar Los que El que no vota No tiene derecho a esperar ¿Qué hace? Ok, muchas gracias Bueno, en cambio De la gente que se encuentra Ya aquí Temprano en la cola Hemos visto Personas mayores Hemos visto jóvenes Mujeres, hombres Que nos han dado su opinión Y todavía han coincidido En un aspecto Y es que el CNE Nos ofrece garantías Suficientes De este El plan de desarrollo De esta jornada democrática De que los resultados Sean lo que Este El pueblo decía A través de su ejercicio De voto Y bueno, entonces El llamado nuevamente Reiteramos a la gente Que se encuentra Aún en su casa Bueno, acérquense A los centros de votación Ya los centros de votación Se encuentran próximos a abrir Este Ha desarrollado esta jornada Con total civismo Con tal ejercicio democrático Y bueno Esto es Plano Soberano La comunidad está en la calle Volvemos a los estudios En la calle Que se encuentra En la calle 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 Y en la calle Centro-Occidente Ha? Ha? Ah 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 ¡Suscríbete al canal!